El Consejo Europeo renovó este lunes sus sanciones en contra de 54 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, entre ellos los cuatro principales torturadores de la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Dirección General de Contrainteligencia. En el documento enfatizan que estas medidas no afectan a la población en general y pueden revertirse en función de los avances realizados en el restablecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en Venezuela. La prórroga se da a pesar de la propuesta del gobierno socialista de España para que fuesen levantadas las sanciones, luego de que Estados Unidos flexibilizara sus restricciones con el otorgamiento de licencias para la comercialización del petróleo, el gas y el oro venezolano. Sin embargo, las sanciones de la Unión Europea son contra personas específicas que han tenido un rol clave en el socavamiento de la democracia en Venezuela y en la violación de los derechos humanos. Además, la Unión Europea tiene un embargo a la venta de armas y material represivo en Venezuela. Y una de esas personas a las que se le actualizó precisamente el motivo de sus sanciones al actual presidente del CNE, Elvis Amoroso, quien había sido incluido inicialmente en la lista de sancionados el 29 de junio del 2020. Amoroso, antiguo contralor general de la República entre el 2018 y el 2023 y ex vicepresidente primero y segundo de la Asamblea Nacional Constituyente no reconocida. Es señalado de haber socavado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, el particular, a prohibir a los miembros de la oposición ejercer cargos públicos durante 15 años y dirigir la Asamblea Nacional Constituyente no reconocida. Firmar además la ley contra el odio y justificar la expulsión de un gobernador de la oposición elegido legalmente y prohibir a Juan Guaidó ejercer cualquier cargo público. Y Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, nuevamente en un ataque de bravuconada. Le dijo a Estados Unidos que se fuera a lavar ese palto como Hugo Rafael Chávez Frías, Diosdado. Esto en respuesta al plazo dado por los norteamericanos hasta el final de noviembre para que el régimen cumpla con los acuerdos embarbados. Y respetuosos, arrogantes, creen que estas alturas nos van a amenazar, nos van a asustar con este tipo de amenazas. Además con amenazas, para que tú veas y leen, con amenazas o supuestas amenazas o señalamientos que en los acuerdos firmados no están por ningún lado. O sea, como dicen los abogados, normas sobrevenidas. ¿Sabes qué dicen los abogados? Antojos de algunos sectores. Así es como se mueven los grupos en los Estados Unidos. Esos funcionarios responden a las órdenes que le dan sus lobistas. Todo eso tiene precio. Todo tiene precio. Que aprovechen entonces y con lo que le están pagando vayan y se lavan el palto bien lavado. No nos importa absolutamente nada lo que ellos piensan. A este país no lo va a detener ni sanciones, ni bloqueos, ni amenazas de ningún tipo. Nosotros seguiremos adelante. Muy groseros. Muy groseros a pensar que pueden imponernos cosas a nosotros. La Unión Europea. La Unión Europea no asusta a nadie. A nadie asustan. Ellos van detrás de lo que diga Estados Unidos. Esa renovación de las sanciones del día de hoy, las ordenó Estados Unidos. No hacen nada que Estados Unidos no les ordene. A estas alturas no nos van a enseñar a nosotros cómo actúan ellos. No, no, no. Son muy previsibles. Muy, pero muy previsibles. De todas maneras, bueno, ahí les tocará a ellos revisar si eso les ha funcionado o no les ha funcionado. A lo mejor, si aquí en Venezuela hubiese un presidente como Duque, quizás, con rabo de paja no hay novedad. O como Boris, con rabo de paja no hay novedad. Pero aquí no hay un presidente como ellos. Aquí estuvo Chávez y está Nicolás, que no tienen rabo de paja. Dios dado. La oposición venezolana respetará el derecho a la participación en el referéndum consultivo convocado por el régimen de Maduro. Para el próximo mes de diciembre, así lo dejó saber la plataforma unitaria que ha dejado a libre elección de la ciudadanía sufragar en los cuestionados comicios por la defensa del territorio desequivo. Joan Álvarez tiene la información. Pese a que no hubo un pronunciamiento a los medios de comunicación, la plataforma unitaria ha fijado posición a través de un documento en las redes sociales que deja a libre albedrío de la ciudadanía la posible participación en el referéndum convocado por el régimen para la supuesta defensa del exequivo. En el comunicado, la coalición opositora destaca que desconoce el laudo arbitral que data de 1899 y reconoce el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico para alcanzar una solución entre las partes, lo que se traduce en un aparente punto en común entre el chavismo y la oposición. En este momento, decir participar o no en un proceso de consulta, hoy creo que es el momento del ciudadano, el momento de que se establezca la ciudadanía, la soberanía, y que podamos defender no solamente el exequivo, sino también Venezuela, porque hoy Venezuela también está en reclamación. Hoy Venezuela es de los venezolanos y para los venezolanos es lo que tenemos que conquistar. Sin embargo, el comunicado exhorta a que la convocatoria se mantenga alejada de cualquier intención de provecho político y partidista, en donde incluso los jóvenes de las toldas opositoras han expresado su aprobación al derecho de cada ciudadano en participar en los cuestionados comicios. La soberanía debe ejercerse, la soberanía no se consulta, pero es un proceso importante donde el venezolano pueda elegir, pueda expresarse, y nosotros vamos a estar juntos con el venezolano en todos esos procesos referentes al exequivo, que es algo muy importante y que para hoy a la juventud también le genera mucha relevancia. También desde el movimiento estudiantil han informado que han iniciado un proceso de consulta interna con la academia para fijar posición, pese a los fuertes cuestionamientos que han hecho al régimen de Nicolás Maduro por su política universitaria. Invitamos a los jóvenes a leer las preguntas muy específicamente, invitamos a los jóvenes a analizar cada mecanismo y cada paso que se está tomando, invitamos a los jóvenes a no hacer algo por hacer, sino que hay que conocer la historia de Guayana, hay que conocer la historia del exequivo, hay que conocer cada una de las cosas que han pasado, todas las arbitrariedades que ha cometido el gobierno de Guayana, invitamos a conocer la historia y a debatir con especialistas sobre esto para tomar una posición clara. Importante destacar que pese a que no ha habido un llamado a abstención de manera formal, algunos dirigentes opositores de facciones vinculadas al régimen de Nicolás Maduro harán solicitudes a instancias judiciales del país para que imputen a aquellos que convoquen a no participar en los cuestionados comicios del próximo 3 de diciembre. Desde Caracas para FTV Noticias, Joan Álvarez. Pausa, ya venimos con más.